¿Qué es lo que buscan aquí grabando a nosotros y diciendo que Televisa pues puede decir que está imponiendo esto? ¿Cuál es su impresión de ustedes como reporteros? Ven a cubrir la información Nosotros vamos a conocer lo que ustedes están haciendo como jóvenes Nosotros lo vamos a conocer y lo que está abajo es informar ¿Pero cuál es su impresión como persona, como mexicano de este proceso, de este suceso? Como parte del pueblo, como si no te puedo decir que la gente, finalmente todos tenemos la decisión de votar Y bueno, si es confiable o no es confiable el IPE depende justamente de las autoridades Yo en particular creo que es un proceso democrático con muchos errores, como siempre lo hemos sabido ¿Y lo que hay alrededor de, qué opina de la compra indiscriminada de votos, del excesivo gasto de recursos por parte del Partido Revolucionario Institucional? Yo no puedo decir nada porque a mí no me gusta nada No lo vi, bueno, no pude la oportunidad de conocer eso No puedo tener nada respecto porque no vimos nada de eso Bueno, yo en el personal, como persona, como reportero no vi nada Ok, como reportero ni como persona puedes decir nada de eso No, porque yo no lo vi, si yo tengo un accidente y veo el accidente, lo digo Ok, y la cantidad de espectaculares que había en toda la ciudad, la cantidad de despensas, de cemento, la cantidad de láminas que se repartieron Y las evidencias que hay en las redes sociales, ¿qué puedes opinar de eso? Mira, también, bueno, también puedo considerar joven Y creo que también tenemos la inquietud, pero a veces los jóvenes no propongamos tanto Pues eso, todos lo hemos sabido, todos lo saben, ¿eso es legal? No sé si sea legal, el IFE tiene las reglas, pero aquí, en qué entrevista soy yo ¿Y qué te parece, si me acuerdo, si me platicas, qué estás haciendo aquí? Bueno